Ermita Nuestra Señora de Consolación, Herrera del Duque Situada a 5 kilómetros al oeste de la localidad de Herrera del Duque En un bello paraje rodeado de pinos, olivos, eucaliptos y alcornoques Se ubica la ermita que alberga la imagen de la Virgen de Consolación Cuenta la leyenda que la imagen de la Virgen se apareció en un alcornoque Tras ser descubierta se traslada a la ermita de Nuestra Señora de la Merced Bautizándola con este nombre Posteriormente se le construyó la actual ermita en el lugar de su aparición En el siglo XV tras varios episodios de peste que asoló la localidad La Virgen intercedió dando consuelo Lo que hizo que se cambiara el nombre de la Virgen por el de Consolación La ermita es de estilo neoclásico y de planta rectangular Se accede al templo a través de una puerta que presenta un bonito frontón partido Su interior es de una sola nave Tiene como elemento arquitectónico más representativo su cúpula Donde se muestra la coronación de la Virgen Y en sus pechinas se representan los cuatro evangelistas A los pies de la ermita se nos muestra el coro Y a la derecha se eleva un púlpito tallado en piedra caliza Además es de digna mención el retablo Actualmente en proceso de restauración El retablo es de estilo barroco Nos muestra en su parte central la imagen de la Virgen de Consolación Talla de madera noble que data del siglo XV Los herredeños procesionan a la Virgen de Consolación El día 8 de septiembre El día 8 de septiembre